Pero madre, no hay adentro Muchas veces me diviertan por dos Pero cada buena, la mano grande Siempre te he decidido bien Pero conmigo, no hay adentro Yo me llego, no hay adentro Desde la segunda vez, no hay adentro Pero madre, no hay adentro Y cada vez se me diviertan por dos Y cada vez la mano grande, siempre te he Yo me llego, no hay adentro Yo me llego Yo me llego Yo me llego y La, 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 la... ¡Maur! Música